Muy buenas, bienvenidos otra vez. Pues el objetivo de este vídeo es dar respuesta a un montón de comentarios que he recibido por todos los canales de comunicación que tenían ustedes conmigo, bien a través de Twitter, de YouTube, de Facebook, a través de la página web también, ya saben que hay una página web, todos estos enlaces los pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube. Bien, pues muchos de los comentarios van en la línea de que les parece interesante la serie, los otros del 36, pero no entienden muchos de los conceptos, por lógica, porque son conceptos militares y me están solicitando que haga algunos vídeos explicando, bueno, pues cosas que pueden parecer muy básicas, pero como es lógico el que no tenga relación alguna con este mundo, pues las ve complicadas, ¿no?, que es un teniente, que es un comandante, que manda cada uno, que es un batallón, una compañía, todo esto, bueno, para no ser tan simplistas, lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer solamente un vídeo, haremos cuatro o cinco vídeos de diez, quince minutillos, luego ustedes me van dando en los comentarios, bueno, pues qué dudas pueden surgir, o por dónde quieren que vaya en esta nueva línea, ¿no?, para, bueno, no hacer una serie, pero sí, pues un grupo de capítulos, de vídeos, donde podamos dar un poco respuesta a todas estas dudas, ¿no?, ¿en qué época nos vamos a centrar?, básicamente en la época de la restauración, de la república, de la guerra civil, que es la época en la que estamos más inmersos para tanto la serie de los otros del 36 como la de hacia la guerra civil. Para esto hay que entender cómo han cambiado los ejércitos a lo largo de los años, evidentemente los ejércitos se van modificando con la tecnología, se van modificando con los cambios sociales, de tal manera que los ejércitos modernos, el primer nacimiento de los ejércitos modernos, hay una serie de revoluciones militares que se van dando a lo largo de los siglos, pero yo creo que la más importante y la que vamos a tratar hoy, o vamos a empezar hoy como punto de inicio, es la que se da con la revolución francesa. El cambio social que implica o que significa el dejar de ser el súbdito de un señor para pasar a ser un ciudadano, una patria de ciudadanos libres e iguales, donde la patria es de todos, ya no son las posesiones de un monarca o las posesiones de un noble, a partir de ese momento, el concepto del deber militar cambia completamente. Hasta ese instante ha habido ejércitos profesionales, de hecho, por ejemplo, los famosos tercios españoles que empezaron con las Guardias Viejas de Castilla, allá por finales del siglo XV y que estuvieron defendiendo los intereses de la monarquía hispánica hasta el siglo XVIII, prácticamente, estos famosos tercios, como decimos, realmente constituían el 10, el 15 o no más del 20% de los ejércitos de los austrias, porque el resto de las unidades normalmente eran unidades de mercenarios pagadas, también los tercios eran unidades de soldados pagados, eran unidades profesionales. A partir de la revolución francesa, al dejar de ser súbditos, el ciudadano adquiere una serie de deberes, tiene una serie de derechos y también una serie de deberes. Hay un pacto social entre ciudadanos y Estado, el pacto social de Rousseau, el ciudadano aporta una serie de impuestos, paga una serie de impuestos y a cambio recibe una serie de servicios, pero también se compromete adquiriendo un grupo de deberes. Uno de los deberes es defender a la patria, porque la patria es de todos. Eso que dijo Agustín de Arguelles en 1812, cuando sale, después de promulgar la constitución del 19 de marzo, la famosa constitución que se llamó la Pepa, y sale con el texto y dice, españoles, ya tenéis patria, porque a partir de ese momento, la nación se considera ya como un espacio de todos y no como las posesiones de alguien. Este concepto es importante para entender por qué, a partir de este instante, los ejércitos empiezan a ser de decenas de miles y de cientos de miles de hombres. Las guerras napoleánicas van a ser la primera expresión de esta nueva revolución militar. Si van ustedes al concepto de revolución militar, encontrarán muchos, porque son conceptos historiográficos, no es algo que en ese momento dijeran, estamos haciendo una revolución militar. Son conceptos que han escrito después autores, historiadores, sobre todo a partir del siglo XX. Pero sí que podemos decir, o yo pienso que hay una revolución militar después de la revolución industrial que va directamente ligada a este compromiso que adquieren los ciudadanos de defensa de la patria, de defensa de la nación, de defensa del Estado. El Estado es el órgano administrativo que rige la nación, por decirlo de alguna forma. Bien, pues, ¿cómo establecen los ciudadanos esa relación con el Estado o con la patria para poder cumplir con su deber de defenderla? En Francia, en las guerras napoleónicas, prácticamente se moviliza a todos los hombres de ciertas edades, normalmente suelen ser hombres jóvenes, de tal año, de nacimiento de tal año a tal año. En España, nos pilla todo esto un poco ya con el paso cambiado, hemos dejado de ser una potencia importante en Europa, pasamos a ser una potencia muy de segundo orden, justo después de la guerra de la independencia, la época de decadencia española, se pone de manifiesto, se pierden todas las provincias de ultramar, apenas nos quedamos con Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, son las últimas posesiones más allá de los límites peninsulares, además de Ceute en Melilla y algunos otros pequeños territorios en África, y esto va a dar lugar a que la hacienda pública pues sufra un varapaló considerable, de tal manera que España no podía movilizar para mantener un ejército permanente en defensa de sus fronteras a todos los mozos en edad de ser llamados a filas, luego no todos podían cumplir con el servicio militar que era su deber, todos tenían el derecho de defender a España pero realmente sólo unos pocos eran llamados a filas. Esto se llamó el sistema de quintas y es que si había 100.000 mozos que podían llamarse a filas, España sólo podía pagar 20.000 o 25.000 para mantener un ejército de 80, 90, 100.000 hombres. De tal manera que se establecía un sorteo para coger a uno de cada cinco o uno de cada seis, esto poco a poco se fue llamando las quintas, una quinta parte normalmente de los jóvenes que podían ser llamados a filas. Las quintas sobrevivieron en España hasta ya entrada la restauración y había una figura que lo expliqué en uno de los vídeos de creo que en los otros del 36, en la serie de los otros del 36, que era la redención a metálico. Estamos hablando de un momento, ya incluso en la restauración también, porque la redención a metálico iba a sobrevivir hasta 1912, hasta el gobierno de Canalejas. Como decimos, hablamos de un momento en el que los soldados vivían en unas condiciones bastante lamentables. Hablamos de miles de muertos por enfermedades que normalmente eran contagiadas dentro de los acuartelamientos. ¿Dónde vivían los soldados? Eran acuartelamientos, lo más lógico es que fuera un convento desamortizado, de las desamortizaciones de Mendizábal y las que hubo después, posteriormente, aquellas posesiones que tenía la iglesia. Por eso muchos de los acuartelamientos que todavía hoy sobreviven están en el centro de las ciudades, porque eran antiguos conventos, antiguas prisiones, antiguos edificios que el Estado había confiscado y que daba al ejército, al ministerio de la guerra, para que los soldados tuvieran un lugar donde estar acantonados. Estas no eran las mejores instalaciones para mantener hombres, ganado y toda la impedimenta que lleva un regimiento, por ejemplo. Por tanto, muchas veces los soldados dormían con el ganado también, con lo que eso tiene en cuanto a la posibilidad de encontrar enfermedades. Claro, los que tenían mucho dinero no querían ni que sus hijos fueran ni a la guerra, ni que vivieran en aquellas condiciones prácticamente infrahumanas. Por tanto, pagaban lo que se llama la redención a metálico, y con eso sus hijos no acudían al servicio militar. Contribuyendo con ese dinero al ministerio de la guerra, porque el ministerio de la guerra también se nutría de los que quedaban libres de cumplir el servicio previo pago de su importe, contribuían a la defensa con dinero, pero no exponiendo su vida. Esto, como digo, duró hasta la época de Canalejas, hasta el año 1912, iba a constituir, lógicamente, una injusticia de la que se haría eco, pues sobre todo, el incipiente movimiento obrero, que siempre protestará por este hecho. No solamente el movimiento obrero, dentro de los militares, que escribían y mucho, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, podremos leer cómo los propios oficiales están muy en contra de esta tremenda injusticia que era que solamente acudieran a filas aquellos muchachos que procedían normalmente de zonas rurales, estamos hablando de una España eminentemente rural, donde el sector primario es con mucho el sector más importante, apenas hay pequeños focos industriales, y los que hay, los obreros viven en unas condiciones prácticamente infrahumanas, y están en Barcelona, están en el País Vasco, están en Asturias, algunos pequeños núcleos en Valencia, algo en Madrid, pero el resto de España es una España poblada y una España de trabajo del campo, que además iba ligada a un gran nivel de analfabetización. De hecho, los ejércitos realizarán una labor de alfabetización muy importante durante muchas décadas, intentando enseñar a leer y escribir al mismo tiempo que los soldados cumplían su servicio militar. ¿Cuánto duraba el servicio militar? Bueno, pues depende del momento, tuvo una duración más o menos variable, pero entre los tres y los ocho años. A veces el compromiso era de ocho años, pero solo estaban dos o tres, porque siempre dependían del presupuesto. España tenía muchas unidades, sobre todo a partir de la época de la pérdida de las provincias de Ultramar, después de 1898, conservó muchos de los regimientos, pero estos regimientos solamente se nutrían de un porcentaje ínfimo de sus plantillas de guerra, de sus plantillas reales. Bueno, pues este es el concepto, digamos, de la revolución militar, de que ya los ciudadanos prestan un servicio militar y cómo ese concepto llegó a España, a la España liberal, de una forma un tanto deteriorada. También es cierto que después de la guerra de la independencia no ha habido un peligro real de invasión por parte de otro estado, ¿no? Y sin embargo, después de este proceso hemos tenido varias guerras civiles. Además, posteriormente, los casi 20 años de guerra en pacificar el protectorado de España en Marruecos. Bueno, pues aquí vamos a dejar este primer capítulo, este primer vídeo. Por favor, les pido que en los comentarios me planteen todas las dudas que quieran, porque lo que vamos a hacer es explicar en otros vídeos así cortos, de 10, 15, 20 minutos como mucho, la infantería, la caballería, la artillería, la intendencia, los ingenieros, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los ejércitos que se van modificando con la tecnología van necesitando una impedimenta logística mucho mayor y esto va a llevar a que se vayan creando diversas especializaciones dentro de los propios militares para que cada uno se focalice en un campo que sea tan importante como el de al lado, ¿no? Tan importante es el de infantería, que es el que se ofrece al combate, el que combate directamente el arma del choque, del fuego, del movimiento. Tan importante es la caballería, que es decisiva en los momentos puntuales de la batalla, la artillería, que es el que ofrece toda la potencia de fuego, los ingenieros, que son los que proporcionan el paso, las comunicaciones, tanto las comunicaciones terrestres como luego las comunicaciones reales a través del telégrafo, de los heliógrafos, etcétera, etcétera. Todo esto intentaremos darle explicación también cómo eran las unidades, que era un pelotón, que era una compañía, que era un regimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de, con estos vídeos explicativos y algunas de sus aportaciones, pues todos aquellos que se vean un poco más perdidos cuando hablamos del regimiento, del batallón, mandaba tal brigada, media brigada, etcétera, pues sean capaces de entenderlo de una forma más o menos amena y distendida, sin meternos mucho en temas muy especializados. Pues nada más, espero sus comentarios, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por la acogida que están teniendo, jamás pensé que vídeos dedicados a la historia de España pudieran tener este nivel de acogida, gracias por comentar, como siempre, saben que me retraso en las respuestas, pero trato de responder a todo el mundo, cada vez me cuesta más, porque cada vez son ustedes más también, cada vez somos más, hablo en plural, porque creo que todos formamos parte de este grupo, hay mucha gente que aportan cosas muy importantes, muy interesantes, y estoy seguro que después de este vídeo, pues todavía aportarán aún más. Así que nos vemos en el siguiente, ya sea de la serie hacia la guerra civil, como la de los otros del 36, o como estos pequeños vídeos explicativos del ejército de España, o de los soldados de España, que es como lo vamos a titular. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente, ya.